para empezar esta clase. Es, como siempre me gusta, comenzar las clases con un mensaje, algo que nos quede y algo que nos motive para ser mejores siempre. Entonces, les voy a contar una historia. En un barrio muy pobre y peligroso de Detroit vivía un niño de piel negra, el cual se creía que era el ser viviente más estúpido y sin imaginación en el mundo. Su nombre era Ben. Vivía junto a su hermano mayor y a su mamá, una mujer que solo había asistido hasta el tercer grado de primaria. No sabía leer ni escribir y sufría de depresión. En la escuela, Ben era el peor de su clase. Recibía muchas burlas de parte de sus compañeros, lo cual disminuía aún más su autoestima. La madre de Ben trabajaba como asistente doméstica y llegó a tener hasta tres trabajos para poder sustentar los gastos de sus hijos. Pero un día no pudo más y tuvo un fuerte episodio de depresión, el cual la obligó a internarse en un centro de ayuda. Antes de irse, la madre de Ben le pidió a él y a su hermano que para cuando ella regrese, tenían que saberse las tablas de multiplicar. Ben le dijo, mamá, eso es imposible, son muchísimas. Y yo soy muy tonto. A lo que la mamá le respondió, tú no eres tonto, Ben, eres un niño muy inteligente y tienes al mundo entero aquí, dentro de tu cabeza. Estas palabras se quedaron grabadas en el cerebro de Ben para siempre. Y para cuando su mamá regresó, él y su hermano ya se habían aprendido las tablas de multiplicar. Poco a poco Ben fue mejorando en la escuela. Muy feliz por él, pero ella le seguía exigiendo. Un día, él y su hermano estaban viendo televisión y la mamá de Ben le dijo que ese hábito tenía que acabar ya. Ella les dijo, de ahora en adelante, solo podrán ver dos programas de televisión a la semana y el tiempo que tengan libre, van a ir a la biblioteca a leer y hacer resúmenes de dos libros por semana. Al principio Ben le pareció que su madre se vio vuelta loca, pero en los libros encontró un nuevo universo. Poco a poco se fue interesando más por la lectura, al grado que leía en todos lados. De ser el peor estudiante de su clase, se convirtió en el mejor y se graduó con honores. Fue aceptado en la Universidad de Yale con una beca en psicología y luego entraría a la facultad de medicina en donde se inclinaría por la neurocirugía. Esta es una historia de la vida real y se trata de la historia del doctor Ben Carson. ¿Cuál es una eminencia a lo que en neurocirugía se trata? Sí, es la película de Manos Milagrosas. Es una película muy bonita y esta historia es muy motivadora, ya que este personaje a sus 33 años alcanzó el puesto de director de neurocirugía pediátrica en el hospital John Hopkins. Posteriormente también realizó una cirugía que duró 28 horas para separar los cráneos de dos niños. Los cuales sobrevivieron sin ningún daño cerebral. Esta historia nos deja como reflexión que tenemos que comprender que ante cualquier adversidad que la vida nos ponga en el camino, siempre se podrá salir adelante con esfuerzo y dedicación. Ben vivía en una familia monoparental, pobre, en un barrio peligroso, tenía baja autoestima, era el peor de su clase y su madre tenía depresión y no sabía leer ni escribir. Y a Ben no le importó nada de eso. Se enfocó en un objetivo y luchó contra el viento y marea para conseguirlo. Muchas veces nos quejamos de las cosas que pasan en nuestra vida, sin tener en cuenta que hay personas que están viviendo situaciones más difíciles. Por eso te invito a que pase lo que pase en tu vida, no te rindas nunca. Cada situación que te suceda la puedes tomar de dos formas. La primera es que puedes tirar todo por la bordo, resignarte y sentirte triste para siempre. Y la segunda es que puedes tomar eso como una oportunidad para ser mejor. Esta es una reflexión la cual nos invita a ser mejor cada día. Y pues así me gusta siempre comenzar las clases, con un mensaje que te motive siempre a que busques la excelencia. Esta publicación yo la hice en mi página, por cierto, para los que no sepan, no estuvieron en la anterior clase, yo tengo una página médica, la cual es arroba médicate10, pueden encontrar esta publicación y muchas gracias. Muchas otras más, para que puedan saber un poco de historias así y también de medicina. Sin más que decir, comencemos con la materia. Ahora, en la anterior clase nosotros vimos lo que eran las generalidades del sistema nervioso, vimos un poco también de los dos primeros nervios, el óptico, el olfatorio, y ahora vamos a hablar de otros tres pares craneales, el nervio óculomotor, el troquear y el abduce. ¿Por qué no pongo el 5 aquí, no pongo el 3-emino? Ya que la explicación es que estos tres nervios, al estar íntimamente relacionados con el órgano del ojo, se estudian y se exploran de manera conjunta. Entonces, esa es la explicación por la cual en esta clase no vamos a explicar el nervio 3-emino. Ahora, primero, antes de comenzar, tenemos que entender que estos nervios, para comprenderlo, primero tenemos que saber lo que es la anatomía, tener conceptos generales sobre la anatomía, y luego vemos la exploración y las alteraciones. Ya, ahora, hablando del óculomotor, comenzando ya con su anatomía, vemos que el óculomotor tiene un origen real y un origen aparente, como todos los otros nervios. Entonces, vemos que el origen real, nos ubicamos aquí, estamos en el mesencefalo, vemos que está aquí el acueducto cerebral, la sustancia negra central, y vemos dos núcleos. Un núcleo que está hacia el lateral, que vemos aquí de color naranja, y un núcleo que está hacia el medial, que vemos de color celeste. Estos son los núcleos del nervio óculomotor. Entonces, un núcleo, el que está lateral, es el núcleo del nervio óculomotor. Esta es la parte motora. Mientras que la otra es la parte parasimpática, que también es motora. Ahora, ya, entonces, el núcleo que está hacia el lateral es un complejo nuclear. Cuando ven neuroanatomía, se los divide en subnúcleos, que son los cuales controlan distintos músculos, los cuales ya vamos a ver posteriormente. Y el núcleo parasimpático, que es el núcleo visceral. Este núcleo, también en la nomenclatura antigua, se lo conocía como núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? Este núcleo es el responsable de que se produzca la iridio-constricción, la miosis. Entonces, hay que tener muy en cuenta la situación, como vemos, que es mes, en el mes encéfalo, y estos núcleos, ya que distintas patologías pueden alterar o afectar a estos núcleos y se presentan los problemas que vamos a ver en un momento. Vemos acá en esta otra imagen, la de la derecha, vemos cómo está la relación de los núcleos y cómo es su salida. Ahora, el origen aparente, aquí nos ubicamos, aquí arriba es mes encéfalo y esta es la protuberancia. Vemos que aquí existe un surco. ¿Ya? A este surco se lo conoce como surco del óculomotor, que se encuentra en una fosita, que está entre los pedúnculos, que se le denomina fosita interpeduncular. Vemos aquí, estos son los dos óculomotores. Ahora, a lo que el nervio emerge, está en íntima relación con dos arterias y pasa entre ellas, las cuales son superior, la que vemos aquí, la que estoy señalando con el cursor, que es la cerebral posterior, esa es la que está superior, y la inferior, la que vemos aquí, es la cerebral, la arteria cerebelosa superior. Entonces, entre estas dos arterias, pasa el nervio y discurre para posteriormente ingresar en el seno cavernoso. Por anatomía, nosotros conocemos los elementos del seno cavernoso importantísimos, ya que las distintas lesiones en los distintos lados pueden traer distintos problemas. ¿Ya? Entonces, los elementos del seno cavernoso son los que vemos aquí. De medial a lateral vemos a la arteria carotid interna, luego tenemos al nervio adducens, aquí tenemos al nervio óculomotor, acá al nervio troclear, y acá la primera rama del nervio trigémino, que es la oftálmica, y su segunda rama, que es la maxilar. Entonces, aquí vemos algo característico, que tenemos dos colores aquí en el nervio óculomotor. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que en la periferia del nervio discurren las fibras parasimpáticas y en el interior discurren las fibras motoras somáticas. Entonces, ¿por qué es importante esta división? Al evolucionar, el ser humano siempre ha puesto primero las cosas que son más importantes para él. En el caso del nervio óculomotor, es mucho más importante mantener la movilidad del ojo a poder realizar la miosis. Es mucho más importante poder mover el ojo que realizar miosis. Entonces, por eso es que éstas se ubican de manera externa, ya que un tumor, por ejemplo, en la zona del seno cavernoso, primero va a afectar a la parte externa, es decir, primero va a afectar a los nervios parasimpáticos y luego a las acciones motores somáticos. Esa es la explicación por qué están en esta disposición las acciones del nervio. Bien, entonces, posteriormente a que discurre en el seno cavernoso, se ubica y pasa por la fisura orbitaria superior, pero vemos aquí el que estoy señalando con el cursor que viene, pasa, pero pasa por la fisura orbitaria superior, pero dentro de un anillo que se conoce como anillo de zinc. Así, el anillo de zinc posteriormente pasa y se divide en dos ramas, una rama superior y otra rama inferior. La rama superior va a innervar a dos músculos, el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado superior. Hay que tener bien en cuenta esto, el recto superior y el elevador del párpado superior. Mientras que su rama inferior va a innervar al músculo recto inferior, que vemos aquí, al músculo recto medial y al músculo oblicuo inferior. Y otra pequeña rama se va a innervar a un ganglio, es este que vemos aquí, que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar se proyecta por los nervios ciliares cortos, pasa a la esclera y ahí pasa a innervar a los músculos de la pupila para que se produzca la miosis. Entonces, ese es el recorrido del nervio y los músculos que innervan. Es muy importante entender esto, ya que cuando lo exploremos, podemos saber, dependiendo de la movilidad que se tenga en el globo ocular, podemos saber cuál es el nervio que está afectado. Asimismo, esta disposición de las fibras parasimpáticas que llegan al ganglio también es muy importante tenerlas en cuenta. Ahora, eso hablando de la anatomía del oculomotor. Ahora, hablando de la anatomía del nervio troclear. Bien, el nervio troclear es un nervio relativamente sencillo, que se llama troclear, se lo ha denominado troclear, antes se lo denominaba patético, lo cual no está bien dicho. Se lo decía patético porque solo innervaba un músculo, que es el músculo oblicuo superior del globo ocular. Pero, hay otro nervio, otro par claneal que también innerva solo músculo, que es el abducen, que innerva al músculo recto lateral. Entonces, por eso se decía que no estaba bien dicho, ya que entonces habrían dos nervios patéticos, porque ambos solo innervan un músculo. Entonces, por eso lo denominaron a este troclear y al otro abducen, ya que permite abducir la mirada. Bien, ahora, viéndolo de la anatomía, vemos aquí que tenemos aquí al nervio troclear, aquí el que le estoy señalando, pero vemos una disposición un poco rara. Aquí estamos en el mesencefalo, parece que estuviera en la protuberancia, pero sí está en el mesencefalo. Entonces, las fibras del nervio, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Las fibras del núcleo que están en el lado izquierdo se pasan al lado derecho, mientras que las fibras que están, el nervio que está en el núcleo del lado derecho, pasa hacia el lado izquierdo. Y este es el único nervio que hace eso en su trayecto. Es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? El núcleo. Aquí vemos, ese sería el origen real. Mientras que el origen aparente, vemos que se da en la parte posterior, no como los otros nervios que siempre nacen de la parte anterior. Este es desde la parte posterior. Y aquí vemos en esta imagen cómo se da la disposición de los axones. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el nervio? Pasa hacia el otro lado y sale hacia la parte anterior. Luego de que sale hacia la parte anterior, pasa por la... Obviamente, nace en la posa craneal posterior, pasa por la media y llega a la anterior. Cuando está en el seno cavernoso, se ubica inferior al nervio oculomotor y superior a la rama oftálmica del trigémino. Aquí, en esta imagen, podemos ver el que está aquí. Este es el nervio troclear. Sigue en su relación con el seno cavernoso. Sigue, sigue, sigue. Y pasa, este en cambio, este nervio pasa... Aquí lo vemos... ¿Qué pasa? El nervio... Un momento. Aquí vemos cómo va el nervio. Viene desde la parte posterior, pero este pasa por fuera del anillo de zinc. No pasa por dentro, como el nervio oculomotor, sino que este nervio troclear pasa por fuera. A lo que pasa por fuera, lo vemos aquí, cómo llega hasta la parte superior e inerva a su único músculo, que es el músculo oblicuo superior y lo ocular. Este nervio se lo denomina troclear porque el músculo aquí, nervio, tiene una pequeña troclea, que cuando recordamos la anatomía del hueso frontal, aquí esta troclea se incentraba en la fosita troclear. Entonces, vemos aquí esta troclea y es donde se refleja el músculo. El músculo tiene como dos lados. Una parte que va hacia el frente y otra que va hacia el lateral. Entonces, esta es la disposición que ayuda a que el globo ocular pueda rotar en su eje X. Y ya vamos a ver más adelante qué es eso de esos ejes. Entonces, eso respecto a la anatomía del troclear. la anatomía del trigémino, próximamente la vamos a ver en otras clases. Ahora, viendo lo de la anatomía del actusens, vemos aquí el nervio actusens, un nervio relativamente fácil, también inerva solo un músculo. y este está, su núcleo está en íntima relación con el nervio facial. Vemos al núcleo motor del facial cómo gira en relación con el núcleo del abducens. Le da la vuelta. ¿Ya? Esta disposición es importante. Entonces, estas fibras del núcleo salen, pero estas salen más abajo, salen en un surco que se denomina aquí, esta es la médula oblongada y este es la protuberancia. Entonces, este médulo pontino, porque este es el puente. Entonces, médulo pontino, también llamado vulvo pontino. Entonces, en este surco es el origen aparente del nervio ocluso. Este, al salir, vemos en esta otra imagen, aquí está, sale, se discurre como los otros nervios, sigue y llega hasta el seno cavernoso. Al llegar al seno cavernoso, se encuentra en íntima relación con la carotida interna y este pasa por debajo. Vemos que en esta imagen no lo podemos ver, pero en esta de aquí, sí. Vemos aquí al nervio obtusens, como pasa por debajo de los otros nervios. Y se sigue su trayecto, sigue su trayecto hasta llegar a la parte lateral. Se discurre por la cara medial del músculo recto lateral y lo inerga. otra diferencia también es que este nervio sí pasa por dentro del anillo de zinc, pasa por aquí, lo vemos aquí, pasa por dentro. Entonces, en relación a los nervios que hemos visto, el único que pasa por fuera del anillo de zinc es el troclear, mientras que el óculomotor y el obtusens pasan por dentro del anillo de zinc. Ya, esto también es importante saber. Ahora, cualquier pregunta la hacen para pasarla al otro tema. Bien, viendo en relación, ahora ya vimos lo del anatomía. Ahora tenemos que ver un poco también de lo que es la pupila, ya que, si ustedes se dan cuenta, cuando existen estos, los traumatismos, las personas que se accidentan, uno de los pasos para para poder evaluar el grado de severidad del traumatismo es ver si hay contracción de las pupilas al estímulo luminoso. Entonces, ¿por qué se da esto? Tiene relación a cómo es el mecanismo por lo cual se produce la constricción de la pupila, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso evalúa un poco cómo está la función del tronco encefálico. Esa es la explicación por la cual en las películas nosotros vemos cómo se da esa exploración de las pupilas. Entonces, en una situación ¿qué tenemos que evaluar en la pupila? Primero, tenemos que evaluar su forma. La forma de la pupila es circular. ¿Ya? Cuando no está circular, se dice que la persona tiene discoria. ¿Ya? Discoria. Importante. Cuando la forma de la pupila no es circular, la persona dice que tiene discorio. La situación, la situación de la pupila es central. Cuando no es central, se dice que es una pupila ectópica, es decir, fuera de su lugar. Y su tamaño, se dice que el tamaño de la pupila va entre los cuatro y los dos milímetros. Más de cuatro, se dice que la persona tiene midriasis. Menos de dos, se dice que la persona tiene midriosis. La pupila se tiene que contraer y se tiene que relajar. Entonces, ¿cómo lo hace? Bien. Esta parte es muy interesante y muy importante, así que cualquier cosa, cualquier duda, me pregunto. en una situación suponiendo de que hay un trauma, yo quiero evaluar cómo se encuentra el tronco encefálico, cómo se encuentra también el nervio óptico, cómo se encuentra el nervio óculomotor. Entonces, ¿qué hago yo? Con el estímulo luminoso, lo pongo frente al ojo, entonces, el nervio óptico capta ese estímulo. Entonces, como vimos en la clase anterior, el nervio óptico pasa, al pasar por el quiesma óptico, unas fibras se van hacia el lado contralateral, mientras que otras fibras se van hacia el mismo lado. Entonces, las fibras del nervio óptico pasan, 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 se depusan algunas, otras siguen por el mismo lado, siguen, y hacen sinapsis en donde se llama la región pretextal, que esto lo vimos en la anterior clase. Entonces, hace sinapsis aquí, y a su vez, esta sinapsis en la región pretextal, las neuronas hacen sinapsis en el núcleo de Edinger-Westphal, que sabemos que era el núcleo parasimpático, del mismo lado. O sea, si yo estimulo el lado derecho, viene el nervio óptico del lado derecho, siguen el estímulo, pasa del mismo lado y del otro lado. Obviamente, como les dije, por el quiesma óptico, las fibras iban para los dos lados. Y luego, que van a los dos lados, en la región pretextal, se hace el sinapsis con el núcleo de Edinger-Westphal del mismo lado y el núcleo de Edinger-Westphal del otro lado. O sea, es doble sinapsis que hace la región pretextal. Y esto es importante para entender lo que es el reflejo consensual. Entonces, vemos aquí, hace la sinapsis en los dos lados. Entonces, al hacer la sinapsis, estimula a que vaya el nervio oculomotor, lleve esas fibras al ganglio ciliar, esas fibras parasimpáticas que son estimuladas por el núcleo Edinger-Westphal. Entonces, llegan al ganglio ciliar y este, por los nervios ciliares cortos, va a los músculos de la pupila para causar la miosis. Entonces, esta es la cadena que se da. Esto es el ciclo. Desde el nervio óptico, región pretextal, núcleo Edinger-Westphal del mismo lado y núcleo Edinger-Westphal del otro lado. Entonces, si del mismo lado me hizo miosis, entonces del otro lado, como está la sinapsis es doble, del otro lado también va a ir por el núcleo y por el nervio del otro lado. Llega al ganglio ciliar del otro lado y por los nervios ciliares cortos me produce la miosis del otro lado, es decir, del otro ojo. Esa es la explicación de cuando yo hago un estímulo luminoso, lo pongo en un ojo, este se da la miosis y el otro también en situaciones normales. Los dos ojos se contraen la pupila y esto hay que tenerlo en cuenta ya que en las lesiones del nervio óptico muchas veces no se produce de los dos lados porque obviamente ya no hay un estímulo, un nervio que lleve esa información hacia ningún lado porque el nervio óptico no sirve en el caso de que esté afecto. Esa sería la parte parasimpática, es decir, de iridio constricción. La parte simpática, es decir, de midriasis es otra vía ya y hay que entender los que no estuvieron en la anterior clase lo del simpático y parasimpático. A grosso modo el simpático me pone en una situación de alerta. Entonces, yo en una situación de alerta necesito ver bien, necesito captar mucha luz. Estimula el parasimpático. Entonces, al estar aquí, al estar esta situación pasando la de relajación ya no voy a necesitar tener tanta luz. Entonces, voy a hacer miosis. Esa es la explicación entre el simpático y parasimpático. Ahora, ¿cómo es la vía del simpático? Y esto nos sirve para entender un síndrome que lo está vía. Ahora, ponemos atención. En el hipotálamo posterior son las, se dan los estímulos simpáticos, los primeros estímulos simpáticos. Entonces, en el hipotálamo posterior, este sigue, baja por las fibras, llega por el tallo cerebral, sigue, sigue bajando y llega hasta la columna, hasta la columna vertebral en su médula desde los segmentos C8 a T2 existe un centro que se llama el centro de Butch. Este centro de Butch es en donde se produce, se sigue esta la esta sinapsis sigue, sigue, sigue y llega hasta los ganglios simpáticos cervicales. Recordando la anatomía de los ganglios simpáticos cervicales, eran cuatro ganglios en situaciones normales, a veces pueden ser tres, entonces, estos controlan los estímulos simpáticos de la región cervical y la cara. Ahora, ¿cómo hace esto? Al seguir por los ganglios cervicales, sigue la sinapsis, siguen los nervios, entonces, después de pasar los ganglios, pasan a lo que es la arteria carotida interna, el plexo que está en relación a la arteria carotida interna, acordémonos de la anatomía que hay un plexo que está en relación aquí, sigue, sigue, sigue y pasa a dar dos ramos, uno que va a las glándulas sudoríparas faciales y otro que va a la rama nasociliar del nervio trigémino y por esta rama entra al globo ocular para inervar al músculo dilatador de la pupila y así poder producir la amidriasis, entonces son dos vías diferentes, la vía parasimpática se da por el nervio óculomotor mientras que la vía simpática es toda la que acabé de explicar que va desde el hipotálamo pasa al centro de bucho ganglios cervicales y posteriormente al globo ocular, porque es importante yo les decía para el síndrome de Claude Bernard Hor en el caso cuando existe un tumor de Pankoas que es un tumor de los vértices de los pulmones puede afectar a uno de estos ganglios cervicales simpáticos ya a un ganglio específico que es el ganglio estrellado que se encuentra aquí en las posas supraclaviculares entonces al afectar a este ganglio se produce una disfunción del simpático ya que el ganglio está afectado entonces al estar afectado el simpático predomina el parasimpático entonces ya no va a haber vasodilatación como está afectado el simpático sino que hay miosis por predominio del parasimpático esa es la explicación de que en el síndrome de Claude Bernard Horne haya miosis igual más adelante vamos a seguir explicando un poco más detallado cómo es esto del síndrome de Claude Bernard Horne que es muy importante ahora ya vimos esto vemos que hay distintos reflejos que se dan en la pupila y ahora para esto yo quiero que ustedes utilicen la imaginación quiero que utilicen su imaginación para que visualicen cada uno de los reflejos que les voy a decir y así se les puedan quedar ya en sus conocimientos y no se les olvide entonces el hipus fisiológico es el reflejo de la pupila que se da de manera normal en relación a que la pupila nunca está quieta la pupila siempre se encuentra en constante miosis y midriasis se encuentra regulando el estímulo luminoso ustedes miren hacia el frente y miren hacia una ventana si miran hacia una ventana va a haber más luz entonces yo mi pupila va a regular esa luz para que no entre demasiada luz y no se vea muy luminoso entonces al regular la luz se produce una miosis mientras que si yo viro mi mirada la dirijo hacia un lado que no hay mucha luz se produce una vasodilatación una midriasis para que entre más luz entonces la pupila nunca está quieta y eso se lo denomina como hipus fisiológico que es el movimiento de miosis y midriasis normal en una persona el reflejo fotomotor el reflejo fotomotor es el que les acabé de mencionar hace un momento en relación a la vía parasimpática entonces como se da esto al yo estimular con un estímulo valga la redundancia luminoso un ojo se produce por esa vía que vimos hace un momento se produce la miosis y a eso se lo conoce como un reflejo fotomotor la acomodación es otro reflejo de la pupila en la pupila existe lo que se llama el cristalino ¿verdad? entonces en situaciones en que yo mi mirada la tengo en un objeto que está cerca el cristalino va a tomar una forma distinta va a modificar su forma para que puedan entrar mejor los rayos de luz este reflejo de acomodación lo voy a explicar más adelante en otra diapositiva pero quiero que lo tengan en cuenta que es la modificación de la forma de cristalino por ahora tengan eso en cuenta ya vamos a verlo más adelante más detallado entonces hasta ahora tenemos el hipofisiológico que era los movimientos de la pupila en miosis y midriasis normales el reflejo fotomotor que era la miosis ante un estímulo luminoso la acomodación que era la modificación de la forma de cristalino tenemos otro reflejo que es el reflejo pupilo-palpebral si ustedes en este momento tienen abiertos sus ojos los intentan cerrar pero con sus dedos mantienen presionado la parte superior y no dejan que se cierren se van a dar cuenta que sus ojos también se van a descender no solo su párpado sino también el ojo entonces a eso se lo denomina reflejo pupilo-palpebral que es cuando se baja el párpado también se baja el globo ocular también desciende ese es el reflejo pupilo-palpebral otro reflejo otro reflejo el reflejo idio-motor también llamado reflejo de Hav este reflejo se da en una situación en que la persona se encuentra en un área que está completamente oscura imagínense que está en un área completamente oscura y hay un punto minúsculo de luz ese punto minúsculo de luz a pesar de ser minúsculo me ocasiona una miosis porque yo estoy dirigiendo mi mirada solo a ese estímulo a pesar de no ser tan lumínico me provoca la miosis y ese es el reflejo idio-motor que solo se da en una situación en que estemos en un área completamente oscura y exista un reflejo mínimo el fenómeno de Tournai es otro reflejo que es en este momento yo quiero que si ustedes se ubiquen la mirada hacia el frente y ahora quiero que la dirijan sin modificar la cabeza quiero que la dirijan hacia su derecha entonces al dirigirla hacia la derecha un ojo vemos que va más hacia extremo el ojo de la derecha en este ojo se produce una midriasis y a eso se lo conoce como fenómeno de Tournai que es la midriasis del ojo que se dirige hacia el lado en que yo quiero mirar si yo miro hacia la derecha el ojo derecho se produce midriasis si yo miro hacia la izquierda en el ojo izquierdo se produce midriasis ese es otro reflejo el fenómeno de Tournai y el último reflejo que existe es el reflejo silio espinal este reflejo se da cuando una persona pellizca fuertemente el cuello de otra entonces en ese lado en que se se realizó el estímulo se produce una miosis entonces intenten ustedes más tarde a lo que acabe esta clase pídanle a una persona en su casa si la pueden pellizcar tienen que pellizcar un poco duro entonces y ahí se van a dar cuenta como la pupila de ese lado se contrae y se produce miosis ese es el reflejo de la pupila espinal entonces esos son los reflejos fisiológicos que se dan en una pupila normal y muchas veces no los tenemos en cuenta pero todos estos fenómenos son importantes al momento de llegar ya a la exploración nos damos cuenta de algo tenemos que evaluar el reflejo fotomotor reflejo consensual y el reflejo de acomodación eso tenemos que evaluar en relación a la pupila cómo lo vamos a hacer bien el reflejo fotomotor lo vamos a evaluar con una linterna entonces utilizando una linterna yo voy a llevar ubíquense ustedes imagínense que están frente al paciente ustedes tienen que tapar un ojo del paciente del ojo que no se quiere evaluar en ese momento y con la linterna la pasan desde lateral hacia medial es decir desde afuera hacia adentro del ojo ya van desde afuera hacia adentro y ustedes van a observar lo que ven en la imagen de la derecha que se produce una contracción una miosis ese es un reflejo fotomotor normal en el caso de que no se produzca entonces yo digo ah como no se produce la constricción y la constricción está comandada por el nervio óculomotor la parte parasimpática entonces esa es la que está afectada entonces si ven que es fácil si comprendo la anatomía comprender los reflejos por eso les insistía hace un momento en que les ponen atención entonces retomando pasando de lateral hacia medial se produce la miosis y ese es un reflejo fotomotor ese es como se evalúa como se evalúa el reflejo consensual ah muy importante una vez que yo hago el examen de un ojo ahora paso al otro entonces tapo el otro ojo y paso a evaluar de lateral hacia medial y examino si se produce la miosis ese el reflejo fotomotor ahora hablando del reflejo consensual bien este reflejo consensual se da de esta manera ahora ya no tapo ningún ojo solo con la linterna yo evalúo y paso el estímulo lumínico de un lado de lateral hacia medial como lo hicimos entonces yo evalúo si en el mismo se produce la vasoconstricción la la miosis está bien pero también el otro ojo sin yo poner el estímulo lumínico en el otro ojo se tiene que producir miosis también por la vía que les dije hace un momento la la sinapsis que es doble desde el nervio óptico hasta el nervio óculomotor de los dos lados por eso se producen los dos lados y ese es el reflejo consensual es la constricción de la pupila de los dos lados cuando yo estimulo solo un lado repito el reflejo consensual es la constricción de la pupila de los dos lados cuando yo estimulo solo un lado entonces yo evalúo si se da el reflejo consensual bien también lo evalúo del otro lado pongo el estímulo lumínico del otro lado y evalúo si se da la constricción de los dos lados bien entonces ahora habremos evaluado el reflejo consensual hablando ahora ya del reflejo de acomodación lo que les decía hace un momento ahora si lo vamos a hablar un poco más detallado entonces aquí vemos en esta imagen aquí tenemos el cristalino vemos el músculo ciliar entonces el cristalino para tiene que captar ese estímulo lumínico entonces para poder captarlo dependiendo de como yo tenga fijada la mirada el cristalino tiene que modificar su forma entonces a eso se lo conoce como reflejo de acomodación la modificación de la forma de cristalino para poder captar la luz pero por qué tiene que hacer esto cuál es la explicación veámosla aquí en el caso de que yo tenga ahora quiero que se ubiquen ustedes vean el punto más lejano que tienen a su frente entonces viendo el punto más lejano esa luz entra de manera recta vemos esas ondas de luz entran de manera recta entonces el cristalino no tiene la necesidad de abombarse pero cuando el estímulo ya está en una visión intermedia que se lo denomina punto intermedio vemos como las ondas de luz van de manera un poco divergente entonces esta es la aplicación por la cual el cristalino tiene que abombar su forma para poder captar el estímulo lumínico y posteriormente convergerlos en un solo punto vemos como convergen en un solo punto y esta es la explicación por las cuales se da este fenómeno el cristalino tiene que converger en un solo punto la luz para que así pueda el nervio óptico llevar ese estímulo mientras que cuando la visión es cercana en lo que se conoce como punto cercano las ondas van mucho más divergentes entonces el cristalino tiene que abombarse más para poder captar toda esa luz y poder converger esos rayos esa es la explicación de lo por qué se da el reflejo de acomodación entonces existe algo que se llama triada de acomodación y yo quiero que ahora la hagan todos la triada de acomodación se da cuando yo pijo mi mirada en un objeto que está cerca ahora ubiquen su su dedo en la parte más lejana de que puedan y comiencen a acercarlo cuando comienzan a acercarlo y llegan hasta ven que sus ojos convergen entonces ese es una un punto de la triada de acomodación la convergencia convergencia cuando yo tengo el objeto que quiero ver de manera cerca se produce la acomodación entonces ese es ese es el segundo punto punto de la triada de acomodación que en sí es la acomodación propiamente dicho entonces tenemos convergencia de los globos oculares y acomodación y el otro es la constricción de la pupila cuando yo acerco mi dedo se producen esos tres fenómenos acomodación convergencia y constricción de la pupila y a eso se lo denomina triada de acomodación importante siempre la toma triada de acomodación bien ahora siguiendo vamos a ver aquí las alteraciones que se pueden dar como les dije cuando la forma de la pupila no es circular se denomina discoria cuando la pupila se encuentra fuera del lugar no se encuentra es decir no se encuentra en el centro se denomina ectopía mientras que cuando el reflejo cuando las pupilas se encuentran desiguales en su tamaño se denomina anisocoria como lo vemos aquí en esta imagen y es muy interesante esto porque solo sabiendo la anatomía podemos ver cuál es el nervio efecto en el caso de que yo tenga anisocoria como la vemos aquí que tiene anisocoria yo tengo que evaluar si es una anisocoria por estímulo parasimpático o estímulo simpático entonces ahí yo evalúo el reflejo fotomotor y el reflejo consensual entonces yo veo cuál de los globos oculares está normal cuando yo determino cuál está normal entonces ya sé cuál está patológico y ahí yo determino si es una anisocoria de tipo simpática o de tipo parasimpática entonces eso solo sabiendo esa disposición anatómica yo puedo decir qué tipo de anisocoria es ahora si yo profundizo más un poco en el tipo de anisocoria ya no voy a decir solo qué simpática y parasimpática ahora puedo decir otros tipos de anisocoria como los vemos aquí que son la simple la anisometría la miosis paralítica unilateral la miosis paralítica bilateral la miosis paralítica unilateral y la miosis paralítica bilateral estos son los dos tipos estos son todos los tipos de anisocoria que pueden haber entonces la simple la simple se da de manera congénita las personas pueden nacer con esta afección pero no no tiene gran importancia no hay tanto no hay no hay una diferencia tan grande en la desigualdad de las pupilas porque la diferencia es solo de 0.5 milímetros entonces a eso se lo denomina una anisocoria simple y puede pasar desapercibida incluso ahora la anisometría es una anisocoria que se produce en las personas que son miopes que tienen miopía entonces si yo tengo miopía del lado derecho si yo no no tengo lentes entonces obviamente del lado derecho voy a tener disfunción para poder ver entonces yo voy a hacer una puedo hacer una vasoconstricción una miosis del lado que está fe y esa anisocoria no es tanto de problema de nervio sino más del problema en sí del globo ocular en las personas que tienen miopía ahora las otras si son afecciones del sistema nervioso y es muy importante diferenciarlas unas de las otras vemos aquí la miosis paralítica unilateral que es esto si yo digo miosis es decir que la pupila está en constricción paralítica es decir que se queda en constricción y no hace ni driasis y unilateral es de que es solo un lado entonces yo les dije que cuando se producía el síndrome de Claude Bernard Horner se producía de esta manera había miosis paralítica unilateral es decir del lado de que está afectado el simpático vemos aquí en esta imagen es una persona que tiene el síndrome de Claude Bernard Horner entonces podemos aquí ver que tiene lo que es la triada de este síndrome cómo se caracteriza esta triada vemos aquí primero vemos la miosis aunque es una miosis paralítica en el lateral el otro globo ocular está normal vemos la miosis vemos que el párpado del lado este sería el lado izquierdo está levemente descendido entonces a esto se le denomina como tosis palpebral ese es el segundo componente de la triada del síndrome de Horner mientras que también hay una sensación de que el globo ocular se encuentra como sería para adentro no está hacia hacia afuera como lo vemos el otro sino que se encuentra como metido a eso se lo denomina enostalmos entonces si vemos un este miosis tosis palpebral y enostalmos posiblemente sea un síndrome de Claude Bernal-Córdoba esa es la triada característica ahora posteriormente se han añadido otras características pero que no siempre se presentan ya a veces a veces tetradas del síndrome de Claude Bernal-Horner que lo único que le añaden es anidrosis pero la anidrosis no siempre se presenta es en ciertos casos ahora ahora sí quiero puntualizar bien cómo son cómo se puede presentar el síndrome de Claude Bernal-Horner en qué situaciones entonces vamos a dirigirnos acá a estas diapositivas entonces se puede presentar en tres situaciones cuando la afección es hipotalámica vemos aquí es decir antes de llegar al centro de Bush cuando la afección se da después de llegar al centro de Bush o cuando la afección se da en relación al plexo que está en la carotina interna esas tres afecciones me pueden provocar el síndrome de Claude Bernal-Horner no sólo es un tumor de Pancobás hay que tener esto en cuenta no sólo el tumor de Pancobás me puede causar síndrome de Claude Bernal-Horner también me puede causar cualquier afección que me afecte al hipotálamo posterior o también uno que afecte a la carotida interna entonces dependiendo de esto se pueden presentar distintas cosas por ejemplo cuando la afección se da ya en el ramo nasociliar en el nervio nasociliar se puede presentar el síndrome de Claude Bernal-Horner ya no hay esa estimulación simpática hacia la pupila pero ya no se presenta en hidrosis porque las fibras para las glándulas sudoríparas faciales se dividieron desde antes de entrar al rama nasociliar del nervio trigémino entonces por eso era lo que les decía hace un momento de la tetrada que no siempre se da la tetrada en cambio la triada esa se da más frecuentemente entonces de esa forma podemos evaluar lo que era el síndrome de Claude Bernal-Horner y antes se utilizaba una técnica que era la técnica de la cocaína no desconozco si se sigue utilizando pero era la técnica para poder evaluar si el paciente efectivamente tenía afección del simpático o no es decir un síndrome de Claude Bernal-Horner o no entonces ¿qué era lo que se hacía? se ponía cocaína de manera tópica en el ojo y se esperaba unos minutos si el ojo en el ojo se producía una midriasis eso quería decir que no estaba afectado el simpático que era otra cosa en cambio si la la midriasis no se producía entonces eso quería decir que si estaba afectada al simpático porque a pesar de que yo di el estímulo de la cocaína que me produce una liberación desenfrenada de estímulo simpático no se produjo la midriasis entonces eso quiere decir que el paciente si tiene síndrome de Claude Bernal-Horner no creo que actualmente se siga utilizando esta técnica pero igual se las quería mencionar entonces lo contrario al síndrome de Claude Bernal-Horner es otro síndrome que se puede presentar también en el tumor de Pankoas que lo tienen que haber leído que es el síndrome de Porfort-Dupetit el síndrome de Porfort-Dupetit es lo contrario el paciente tiene el paciente tiene exoftalmos midriasis y aumento de la hendidura perpedural ya lo vamos a ver en un momento entonces vemos en esta en esta imagen podemos ver cómo están está el paciente vemos este lado que tiene la hendidura perpedural en una situación más superior vemos que tiene el globo ocular como salida ese es el exoftalmos y vemos la midriasis entonces posiblemente este paciente tenga un síndrome de Porfort-Dupetit no es tan frecuente este síndrome ya pero se puede presentar y no es como mucha gente lo piensa cree que hay una afección del parasimpático pero no el parasimpático está bien cuando el tumor de Pankoas afecta al ganglio estrellado puede dañarlo por así decirlo e inhibir el simpático o también puede ese tumor puede extenderse hasta el ganglio y ahí producir como sabemos los tumores son patologías en las cuales las células funcionan y se reproducen descontroladamente entonces este funciona descontroladamente este ganglio y comienza a mandar estímulos simpáticos desenfrenados entonces este estímulo simpático desenfrenado es el que me provoca el exoftalmos la midriasis y el aumento de la hendidura palpebral así es la la este la patología ¿por qué ahora ¿por qué se aumenta la hendidura palpebral si el músculo elevador del párpado está innervado por el nervio óculo motor lo que pasa es que al elevar el párpado no solo participa ese músculo sino que también participa otro que se llama músculo de Müller el músculo de Müller en cambio este sí está innervado por el simpático y este es el que me aumenta la hendidura palpebral cuando existe el síndrome de Claude-Bernard el síndrome de Port-Forto-Petit entonces esa es la explicación ahora hablando esto ya vimos lo que era la miosis paralítica unilateral y también nos pasamos a ver la midriasis paralítica unilateral que es la que se presenta en el síndrome de Claude-Bernard-Jorno ahora hablando de la miosis paralítica bilateral bien la miosis paralítica bilateral como el nombre lo dice es una afección de que los dos los dos globos oculares en los dos globos oculares se encuentran la constricción de la pupila es paralítica y como es en los dos es bilateral esta muchas veces se puede presentar en afecciones que tienen que ver con la protuberanza pero no es tan frecuente ya como las unilaterales que esas son mucho más frecuentes ahora la midriasis paralítica unilateral ya la expliqué y la midriasis paralítica bilateral esta en cambio es la midriasis de los dos globos oculares que no desciende ante ningún estímulo entonces esta se da cuando se afectan muchas veces los dos nervios oculomotores la midriasis como está afecto el oculomotor que produce miosis que es parasimpático entonces al estar afecto el oculomotor ya no hay ese estímulo parasimpático entonces predomina el simpático cuando predomina el simpático se produce la midriasis paralítica bilateral ya entonces hay que tener en cuenta eso y otra cosa el síndrome de porfortopetit no es el único que me puede causar mi midriasis paralítico unilateral obviamente si se me afecta un nervio oculomotor de un lado me puede dar mi midriasis paralítico unilateral entonces hay que tener en cuenta eso cualquier cosa si no entendieron me avisan ahora ya entrando ya entrando a lo que es la exploración de la movilidad ocular primero para entender lo de la movilidad ocular yo tengo que saber cuáles son los músculos del ocular entonces vemos aquí en esta imagen tenemos el músculo recto superior el músculo recto superior me produce lo que es la elevación cuando los están en abducción es decir aducción y aducción esta diferencia aducción es cuando el objeto sale de la línea media mientras que aducción es cuando entra en la línea media entonces cuando el globo ocular va hacia afuera sale de la línea media ya ya explico lo de la miosis paralítica bilateral déjame terminar aquí ya entonces cuando sale de la línea media entonces a eso se le denomina abducción cuando entra a la línea media es aducción hay que tener en cuenta eso ahora aquí preguntaron lo de la miosis paralítica bilateral entonces en la miosis paralítica bilateral se produce por afecciones en el en la protuberancia pero estas afecciones no son tan frecuentes en sí si nos ponemos a explicar específicamente qué lesión me puede producir en la protuberancia son muchísimas pero las más frecuentes son las lesiones isquémicas las que pueden producir miosis paralítica bilateral entonces cómo se produce esta ejemplo un tumor que esté en esa relación con estos núcleos cuando hay una exacerbación de la función del núcleo de edginger westfall entonces obviamente se produce la miosis y cuando este tumor afecta los dos lados entonces se va a producir una miosis paralítica bilateral ese es un ejemplo que bueno me faltó explicar pero como ya les digo es raro bastante raro que se produzca la miosis paralítica bilateral lo que de estas afecciones la que más se produce es la miosis paralítica unilateral o el síndrome de Claude Bernal Bien ahora continuando ya con lo que les decía sobre los músculos entonces tenemos el músculo recto superior del globo ocular el músculo recto superior me produce me produce una elevación del globo ocular es decir si este músculo se contrae el globo ocular asciende entonces la mirada asciende el músculo recto inferior me produce una desviación hacia el inferior del globo ocular entonces desciende el globo ocular esa es la función de estos músculos vemos aquí en esta otra imagen cuáles son las funciones entonces como les decía el recto superior el recto superior me produce la elevación a lo que se denomina su producción ya hablando más técnicamente ahora el recto externo acordándonos que este eje que está inervado por el nervio abducens me produce una abducción ya el nervio abducen inerva el músculo recto externo y produce abducción es decir salir de la línea media entonces si yo este dirijo la mirada hacia la derecha el ojo derecho va a estar en abducción es decir va a salir de la línea media mientras que el ojo izquierdo va a estar en abducción porque va a entrar a la línea media entonces eso en relación con el recto externo el recto medial hace lo contrario el recto medial o recto interno produce la aducción eso en relación con los rectos tenemos entonces cuatro rectos y tenemos dos oblicuos el oblicuo superior y el oblicuo inferior el oblicuo superior produce lo contrario a su nombre si fuera superior nosotros entenderíamos que eleva pero no el oblicuo superior desciende la mirada desciende la mirada y lo rota internamente que es el movimiento que se denomina intorsión ya vamos a ver más adelante eso y el oblicuo inferior hace lo contrario a su nombre es decir no desciende sino que eleva la mirada la eleva y produce la rotación también la rotación externa lo que se denomina ex ciclotorsión ex ciclotorsión vemos aquí esto es lo que le digo aquí hay lo que se llama los planos de listing este plano de listing es que divide al globo ocular en una parte anterior y una parte posterior más o menos como los planos anatómicos y los ejes anatómicos es casi lo mismo entonces tenemos aquí este plano de listing y tenemos los ejes de Fischer que se llaman entonces estos ejes van a ser el eje X el eje Z y el eje Y ¿cómo se da estos movimientos? el movimiento de elevación y descenso va por el eje el eje Z vemos aquí el eje Z entonces el globo ocular asciende y desciende mientras que mirar hacia la izquierda o a la derecha o en otras palabras abducir es en el eje Y pero otro eje que no muchas personas lo conocen es el eje X y es que el ojo puede rotar en esa dirección es decir puede salir hacia un lado o hacia el otro en el mismo eje X ya vemos aquí esta sería la pupila y este es el eje entonces en ese eje puede rotar el globo ocular y a eso se lo denomina cuando es para adentro se lo denomina inciclotorsión y cuando es para afuera se denomina exciclotorsión entonces eso en relación a los músculos y bueno el otro músculo es el músculo elevador del párpado superior que eso ya lo vimos que tenía una función obviamente de elevar el párpado superior junto al músculo de Müller pero este de aquí estaba innervado por el nervio óculomotor bien ahora sí hablando ya ahora yo conozco los músculos ahora voy a ver cuáles son los movimientos que me proporcionan hacer esos músculos ahora cuáles son estos los movimientos oculares de seguimiento lento para esto quiero que utilicen también la imaginación y se ubiquen ustedes en en la carretera en una carretera entonces vean que una persona va caminando a lo que la persona va caminando hacia un lado yo la voy siguiendo con la mirada pero como va caminando va de manera lenta entonces a lo que la voy siguiendo estoy realizando los movimientos oculares de seguimiento lento ya otra manera que lo pueden realizar es teniendo el dedo hacia un lado y lo van siguiendo de manera lenta hacia el otro lado esos son los movimientos oculares lentos los movimientos que son rápidos son los movimientos sacádicos entonces estos movimientos se dan de manera rápida ahora yo quiero que ubiquen en el espacio donde están que ubiquen cinco objetos y ahora de esos cinco objetos vayan desviando la mirada de uno después del otro cuando terminen con el quinto vuelven al uno de manera rápida entonces se dan cuenta de que el movimiento ya no es rápido sino que es un movimiento de sacudida es un movimiento sacádico ya no es lento sino que es un movimiento rápido a eso se lo conocen como movimientos sacádicos o de sacudida que también los llaman entonces ese es otro tipo de movimiento vemos otro movimiento que es los movimientos oculares de origen vestibular como nos damos cuenta de esto ahora quiero que ubiquen su mirada hacia un punto lejano que esté enfrente de ustedes y con su mano viren su cabeza pero sin desviar la mirada entonces se dan cuenta que su mirada no se desvía sigue en el punto fijo donde yo quería mirar a eso se lo conocen como movimiento oculares de origen vestibular es decir que yo utilizo el equilibrio que me proporciona mi nervio vestibular para yo concentrarme en una sola en un solo punto y no mover la mirada a pesar de que yo mueva la cabeza hacia un lado o hacia otro a eso se conoce como movimientos oculares de origen vestibular y por último tenemos los movimientos de convergencia y divergencia estos yo quiero que se den cuenta de estos movimientos a los test poner su dedo lo más lejos que pueda entonces ahí está la indivergencia cuando yo acerco mi dedo los globos oculares convergen entonces a eso se lo denomina movimientos de convergencia esos son los movimientos oculares que se pueden dar de manera normal y yo los voy a evaluar a sí mismo bien yo como evalúo los movimientos oculares lentes yo los voy a evaluar de la siguiente manera ahora quiero que ustedes se imaginen que están frente a un paciente entonces para yo evaluar sus movimientos oculares lentos le digo al paciente que mire fijamente mi dedo entonces yo con el dedo voy a recorrer de derecha hacia izquierda de arriba hacia abajo y luego regreso a la derecha si la persona pudo ver de manera seguida el movimiento sin que haya ninguna perturbación entonces sus movimientos oculares lentos están bien ahora los movimientos sacádicos como yo evalúo los movimientos sacádicos yo puedo tener dos marcadores de diferentes colores o puedo decirle si no tengo a la mano los marcadores con las dos manos yo le digo a la persona y quiero que me mire hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo luego hacia la mano derecha y a la mano izquierda mano derecha mano izquierda mano derecha mano izquierda lo voy moviendo de esta manera cosa que yo proporciono al paciente que sus movimientos sean rápidos y lo hago de manera rápida le digo mira acá 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 derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda entonces al yo hacer esos movimientos de manera rápida yo evalúo los movimientos sacádicos como se encuentran si la persona puede mover de manera rápida su su ojo entonces esa persona tiene los movimientos sacádicos normales como yo evalúo los movimientos oculares de origen vestibular bien los movimientos oculares de origen vestibular se pueden evaluar de en la forma de que yo les hice el ejemplo de que le digo al paciente siga que vea un punto lejano un punto fío y le muevo su cabeza entonces yo veo que está bien otra forma de evaluarlo y esta se utiliza es muy importante tenerla en cuenta a las personas que están en situación de cómodo entonces ¿qué es lo que pasa? yo evalúo con agua fría o agua caliente en una jeringa yo pongo en el caso de que sea agua fría pongo una jeringa con agua fría y le inyecto en el conducto auditivo externo le inyecto ¿qué es lo que va a pasar a la persona cuando tenga el nervio vestibular normal y los movimientos oculovestibulares normales? los sus globos oculares se van a dirigir hacia el lado en que yo proporcioné el estímulo de agua fría entonces si yo lo lo inyecto el agua fría en el lado derecho los globos oculares van a ir hacia el lado derecho mientras que si lo inyecto del lado izquierdo los globos oculares van a ir hacia el lado izquierdo ustedes lo pueden hacer en sus casas obviamente si no tienen ninguna afección en el oído lo pueden hacer y se van a dar cuenta como los globos oculares van de un lado hacia otro lo contrario sucede con el agua caliente si yo inserto agua caliente en el globo o conducto auditivo externo del lado derecho se va a proporcionar un movimiento inverso es decir ya los ojos ya no van hacia el lado derecho sino que van hacia el lado izquierdo y lo mismo pasa si yo ingreso agua caliente del lado izquierdo mis globos oculares van a ir hacia el lado derecho ya entonces qué es lo que me da esto qué es lo que yo evalúo aquí yo aquí evalúo cómo está mi tronco encefalio por lo general las personas que están en coma y no responden hasta al estímulo del agua caliente o el agua fría posiblemente no vayan a despertar las posibilidades de que despiertan ese coma son muy bajas mientras que si la persona si responde a esos estímulos es muy probable que despierte el coma entonces eso nos sirve para evaluar ese sentido ahora lo que tiene que ver a la convergencia y divergencia yo también lo puedo evaluar pidiéndole al paciente que mire a lo lejos mi dedo y luego al yo acercarlo evalúo cómo los ojos convergen si pueden convergen de manera correcta entonces yo digo que sus movimientos de convergencia y divergencia están bien ahora decir después de esto yo encontrar yo encontrar a un paciente que no tenga bien sus movimientos sacádicos los movimientos sacádicos no solo obviamente tienen que ver con el nervio óculomotor y ahí entramos en materia de lo que es la corteza cerebral del diagnóstico es mucho más especializada porque los conocimientos los conocimientos que se necesitan para realizar el diagnóstico definitivo son mucho más profundos mientras que si yo evalúo cómo están esos movimientos yo ya puedo obviamente referir al especialista indicado en el caso de que sea una afección del globo ocular yo doy interconsulta con oftalmología si es afección neurológica interconsulta a neurología entonces para eso nos sirve nosotros entender y saber esto poder evaluar esto muchos médicos no saben cuál es la exploración del sistema nervioso no la toman en cuenta y es un gran error ya que cuando se les presenta el caso y he sido he sido he visto como médicos no les dicen nada a los pacientes cuando lleguen con una afección de los globos oculares que sea del sistema nervioso ellos no le dicen sabes que señor usted posiblemente tenga esto entonces le voy a dar interconsulta a tal especialista no los médicos que hacen solo dan la interconsulta y si y si fue al correcto bien y si fue al incorrecto ese lo tiene que mandar a lo otro entonces es una pérdida de tiempo para el paciente y también es una angustia para el paciente muchas personas entran en ansiedad porque el médico no les dijo nada cuando salen de la consulta le preguntan ¿qué le dijo el doctor? no me dijo nada solo me mandó para tal especialista entonces eso no se ve bien y no tampoco es ético entonces recuerden siempre esta exploración que es relativamente fácil en sí el problema más frecuente también que podemos ver en relación a los globos oculares es el estrabismo vemos que hay distintas clases de estrabismo de acuerdo a cómo se disponga el globo ocular si el estrabismo es para la parte externa se dice que es una exotropía mientras que si es para la parte interna como lo vemos en la imagen decimos que es una exotropía si decimos que es para abajo decimos que es una hipotropía mientras que si es hacia arriba decimos que es una hipertropía entonces tenemos estrabismo de tipo exotropía esotropía hipotropía e hipertropía pero todos son estrabismos ya decir también la parte específica que un paciente tenga el estrabismo es mucho más complejo ya que entran en juego estructuras anatómicas bastante complejas de la corteza y de la región subcortical entonces igual es importante conocer esta clasificación y también entender cuando un estrabismo es funcional y cuando un estrabismo es paralítico entonces es fácil ya que el paralítico comienza en la adultez ya puede haber una afección de ese músculo puede haber una afección de esa ramita de ese nervio que está innervando ese músculo entonces no no comienza en la infancia lo contrario como comienza en el estrabismo funcional que comienza en la infancia otra diferencia es que acá vemos parálisis en el paralítico parálisis de los músculos oculomotores mientras que acá vemos trastornos de la refracción o convergencia o sea es decir que el cristalino no puede realizar bien los movimientos de acomodación como lo vimos hace un momento tampoco el ocular no puede realizar bien la convergencia entonces estos son los trastornos de tipos funcionales el estrabismo paralítico se presenta muchas veces con diplopía mientras que el estrabismo funcional se presenta sin diplopía entonces la diplopía es la visión doble muchas veces las personas las personas con diplopía tienden a descender hacia un lado su cabeza hacia el lado que está afecto para así compensar esas imágenes entonces también es ver la actitud del paciente y ver si su cabeza está hacia un lado o hacia otro entonces ahí nosotros podemos entender para qué lado es la afección de la diplopía y también ver lo que es el estrabismo entonces eso sería todo en relación a estos nervios todo lo que es importante que se debe saber ya que al profundizar mucho más tenemos que tener en cuenta otros conocimientos de neuroanatomía mucho más profundos pero lo importante lo que les he dicho en esta charla es lo que les va a servir a ustedes para la práctica médica ahora aquí he traído dos casos clínicos para que los podamos desarrollar ustedes en sus casas y así puedan afianzar un poco más los conocimientos vemos aquí un paciente de 69 años con edad de edad procedente de Bucaramanga Colombia que presentó un cuadro clínico de 17 días de evolución que inició con dolor periorbitario del glopular derecho irradiado a la región retroocular curente severo constante que no se día a la ingesta de acetaminofén e ibuprofén ocho días después del inicio del cuadro este se acompañó de diplopía en cuenta diplopía epífora epífora para los que no sepan que es epífora es el lagrimeo constante epífora la tosis ipsilateral es decir disminución de la hendidura palpebral del mismo lado ipsilateral significa el mismo lado evidenciándose al examen físico pérdida de la audición del ojo derecho con deviación permanentemente de la mirada hacia el cuadrante inferior externo la fundoscopia fue normal y no se encontraron alteraciones en la pupila ahora yo quiero que ustedes en el chat respondan que es lo que creen y después vamos resolviéndolo poco a poco tengan en cuenta el paciente tiene diplopía tiene epífora pintosis ipsilateral ya piensen piensen más o menos cómo cuál sería el diagnóstico de esta persona vemos que no tiene afecciones en la pupila eso también tiene que tener lo importante ya entonces vamos a hacerlo por descarte el síndrome de Claude Bernard Horne como yo les dije era un síndrome que se necesita tener la triada es decir miosis tosis y enoftalmos entonces nosotros el caso nos describe que las pupilas se encontraron normales no hay alteración entonces no hay miosis por lo tanto yo descarto el síndrome de Claude Bernard ahora yo veo también aquí que la otra es la parálisis del sexto del sexto par que es el abduce recordando ustedes cuál es el el nervio aquí nerva el abduce que solo uno es el oblico externo perdón el recto externo pero aquí nos dice que el paciente puede pasa su mirada en el cuadrante inferior externo entonces no no sería tampoco esta la respuesta por consiguiente la que nos queda es para análisis del nervio óculomotor del nervio 3 entonces ¿cómo es esto? ¿por qué el paciente igual puede mover el ojo también para los otros lados si es una parálisis del 3 y ese me conforma los movimientos de casi todo el ojo ¿qué es lo que pasa? de que la parálisis no es completa es una parálisis parcial ¿ya? esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas muchas afecciones se pueden dar en el en los nervios en los núcleos por ejemplo en el núcleo motor o en el núcleo parasimpático del nervio óculomotor entonces cuando es una parte del óculomotor acordémonos de lo que les dije de que el núcleo motor del óculomotor era un complejo nuclear entonces son distintos subnúcleos una afección que afecte solo a un subnúcleo me va a causar una parálisis parcial del nervio óculomotor o sea no me va a afectar los otros subnúcleos entonces yo voy a poder seguir moviendo el ojo a los a los lados ¿ya? entonces esa es la explicación a este caso clínico ahora el siguiente caso clínico nos hablaba sobre decía un paciente de 29 años de sexo masculino con antecedentes de diagnóstico en el 2009 de un tumor de cuello del lado izquierdo del que fue operado en febrero del 2010 acudió a consulta de oftalmología del hospital provincial universitario Adnardo Miran Castro en la ciudad de Santa Clara por caída del párpado superior del ojo izquierdo y disminución del tamaño del globo ocular del mismo ojo y disminución de la sudoración y enrojecimiento de la micara izquierda entonces ¿cuál creen que ustedes que es el diagnóstico para este paciente? tengan en cuenta lo que les hablé hace un momento vemos aquí caída del párpado superior del ojo izquierdo vemos también disminución del tamaño del globo ocular del ojo del mismo ojo entonces eso significa que hay enostal ¿verdad? la caída del párpado tosis enostosis enostal y podemos ver en la imagen podemos ver que el ojo derecho está normal mientras que el ojo izquierdo vemos como hay una miosis entonces ahí tenemos la triada característica que yo les hablaba tosis enostal y miosis me dan lo que era síndrome de Claude Bernhardt entonces si respondieron síndrome de Claude Bernhardt está bien y esa sería la explicación entonces a lo que quiero llegar a ustedes es que si ustedes repasan obviamente aquí todo no se les ha de haber quedado pueden volverlo a repasar les voy a pasar estas diapositivas y ahí se van poniendo distintos escenarios dependiendo de qué nervio y nerva a qué músculo me puede causar una distinta afección las afecciones pueden ser múltiples pero en el caso de que yo sepa bien la anatomía con saber la anatomía y la distribución de las fibras yo puedo entender qué afección puede tener el paciente en relación a los nervios tres cuatro y seis que era lo que hablamos en este momento respecto a estas preguntas que dice aquí la compañera Samantha dice cuál es el tratamiento para los síndromes de Claude-Bernard-Horne bueno en el caso de que obviamente tú tienes que ver dónde está la afección pues de Claude-Bernard-Horne si es por un tumor de Pankoas entonces obviamente tengo que sacar el tumor de Pankoas ese sería el tratamiento un tratamiento quirúrgico ya si es una afección hipotalámica en que hay un tumor en el hipotálamo tengo que sacar el tumor que está en el hipotálamo y entonces ahí viene lo importante de lo que les dije las tres áreas donde se podría presentar el síndrome de Claude-Bernard-Horne ya que puede ser el hipotálamo en los ganglios o en relación a la carotida interna el plexo que está en la carotida interna entonces dependiendo de eso donde se encuentra la afección yo actúo ya y en el caso del síndrome de Porfol de Petit que se producía por una exacerbación del simpático en el tumor de Pankoas obviamente también tengo que sacar el tumor ese es el tratamiento y el otro compañero que pregunta en el caso de estrabismo cómo se puede solucionar en la infancia y eso infiere en la madurez del lobo infante para poder ser operada entonces a qué edad es correcta la operación del mismo ya mira no siempre o sea el tratamiento siempre depende del área en donde esté causando el estrabismo vimos que si era un estrabismo paralítico era una afección muscular mientras que si era funcional era afección del sistema nervioso entonces dependiendo de qué tipo de estrabismo yo doy el tratamiento ya si tengo que tratar a ese músculo tengo que tratar al nervio o si es un estrabismo de tipo cortical o subcortical entonces yo tengo que ver dónde está la lesión dependiendo de dónde está la lesión yo hago la la intervención y dependiendo de la edad lo que siempre recomiendan los pediatras es o sea entre más pequeño esté el niño hay riesgos también de que pueda pasar algo pero entre más pequeño se va a recuperar mucho mejor es decir la recuperación puede llegar a ser mucho más rápido ya que como están en pleno crecimiento todavía su organismo sigue evolucionando entonces al estar evolucionando constantemente esa intervención le puede dar una solución mucho más rápida que una persona que ya sea mayor ya dependiendo de la edad no este sería bueno decir en tal edad que es mejor operarlo porque ya te digo es dependiendo de la afección y de dónde está ubicada el problema entonces si alguien tiene otra pregunta la hacen ya o si no entonces eso sería en relación a los tres los tres pares canales que la ve eso sería todo de mi parte igual muchas gracias a todos por haber escuchado y nada también gracias gracias al MEI por darme esta oportunidad chicos si quieren decir algo hola muchas gracias Carlos por tu tiempo por darnos tu tiempo por dar esta excelente clase una pregunta qué tema sería la próxima semana sería seguir con los otros nervios los nervios que alcancemos como vimos en esta clase igual fue un poco más corta que la otra la quería hacer así para para que no se no se canse ya entonces eso sería con los otros nervios continuar ya pues perfecto Carlos gracias en serio chicos más tarde se le enviará una encuesta para confirmar su asistencia y para al final de este curso se le dará un certificado muchas gracias por hoy y que tengan un excelente día chao y no se no se no se ni 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 Gracias por ver el video.